La pandemia sigue presente en la Araucanía. En los últimos tres días se registraron 296 contagiados con coronavirus. Aumento sostenido de casos que se visto reflejado también en Temuco, comuna que hoy mantiene una cifra récord de casos activos, 194. En los últimos siete días la capital regional ha sumado 206 contagiados, engrosando el total acumulado de portadores del virus a 1.908. A nivel regional, desde el inicio de la pandemia se han confirmado 7.206 casos, de los que se descuentan 159 diagnosticados por residir fuera de la Araucanía, quedando un total de 7.047. Aumento de casos durante los últimos días que se ha visto reflejado también con el aumento de test PCR. El viernes pasado, la Ceremi de Salud confirmó que existían problemas con los laboratorios que procesaban este tipo de exámenes en la región. Efectivamente hemos tenido varias demoras, fundamentalmente porque los laboratorios están saturados de muestras. La capacidad diagnóstica de estos tres laboratorios es limitada. Eso sumado a denuncias de retrasos en las tomas de muestras, a contactos directos y estrechos de contagiados en distintas comunas, han puesto en riesgo los índices positivos que ha tenido la Araucanía durante los últimos meses. Consultada esta jornada por aquello, la Ceremi de Salud indicó que no se ha afectado la trazabilidad en la Araucanía. Nosotros siempre hemos tenido una trazabilidad muy buena y estamos en algunos indicadores que tienen tendencia a bajar cuando aumentan los casos y ocurren estas situaciones conflictivas con las comunidades. Estamos yendo especialmente con los equipos interculturales, en equipos a trabajar muy detalladamente para mantener nuestra trazabilidad que siempre nos ha destacado. Actualmente hay 627 casos activos en la región, Trastemuco, Ercilla con 49, Angol con 49, Loncoche con 39 y Villarrica con 35, son las comunas con más casos que pueden contagiar el coronavirus. Respecto a los hospitalizados, la cifra de pacientes sigue siendo alta. 74 se encuentran hospitalizados y de estos 23 en unidades de pacientes críticos, ya sea en unidades de tratamiento intermedio o en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 9 están conectados a ventilador mecánico. Situación hospitalaria crítica que está en riesgo. En la provincia de Cautín, que considera 5 hospitales públicos y 2 clínicas privadas, hay solo 2 camas UCI con ventilación mecánica disponible, una en el Hospital Regional y otra en el Intercultural de Nueva Imperial. Además, hay 36 ventiladores mecánicos disponibles para habilitar camas UCI, las que en la actualidad llegan a 5 en la red hospitalaria de Araucanía Sur. Escenario complejo en términos epidemiológicos para la región, que tiene a 3 de sus comunas en cuarentena desde el viernes pasado, Ercilla, Teodoro Schmid y Lonquimay. Sobre el retroceso a fase 1 de las otras 29 comunas de la Araucanía, la Ceremi señaló si se va a determinar cuarentenas o no. La verdad es que las cuarentenas se decretan a nivel central, con muchos antacentes a considerar. Por lo tanto, la verdad es que a nosotros no nos preocupan las cuarentenas. Lo que sí nos preocupa es que la gente no se siga contagiando, más que nada por el alto riesgo de letalidad que tenemos en la región de la Araucanía con respecto a COVID-19. Letalidad que está presente en la Araucanía. En los últimos tres días se confirmaron cinco nuevos decesos con COVID-19 en la región. Con estas muertes, el total de fallecidos confirmados se elevó a 113, mientras que las muertes cuyas causas son sospechosas del virus se mantuvieron en 150 esta semana. La Araucanía totaliza 263 víctimas fatales durante los seis meses de la emergencia sanitaria, una región que a inicios de la pandemia resultó duramente golpeada por la rápida propagación del virus y que finalmente pudo frenar su avance. Pero hoy vuelve a registrar cifras negativas, poniendo en riesgo la capacidad hospitalaria y la movilidad en todas las comunas de la Araucanía.